Amaneciendo en un bosque Sentí un loco frenesí Amaneciendo en un bosque Amaneciendo en un bosque Yo me siento muy feliz Pensando en ti, vida mía Soñando con tu caricia Sentí un loco frenesí Por eso te digo siempre Que pienses un poco en mí Para decirte mi vida Lo que siento yo por ti Por eso te digo siempre Que pienses un poco en mí Para decirte mi vida Lo que siento yo por ti Por eso mi vida Por eso mi cielo Por eso mi amor Siempre pienso en ti Por eso mi vida Por eso mi cielo Por eso mi amor Siempre pienso en ti Por eso te digo siempre Que pienses un poco en mí Para decirte mi vida Lo que siento yo por ti Lo que siento yo por ti Por eso te digo siempre Que pienses un poco en mí Para decirte mi vida Lo que siento yo por ti Por eso mi vida Por eso mi cielo Por eso mi amor Siempre pienso en ti Por eso mi vida Por eso mi vida Por eso mi cielo Por eso mi amor Siempre pienso en ti Lo que siento yo por ti Que siento yo por ti Por eso mi vida Para decirte mi vida Por eso mi vida